Bienvenidos a Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo. Para llegar a Machu Picchu volamos desde Lima hasta Cusco. Luego nos dirigimos hacia el noroeste mediante una combinación de tren y autobús. La ciudad de Piedra de Machu Picchu es uno de los sitios arqueológicos más fascinantes del planeta. El magníficamente preservado Machu Picchu era el centro del extenso Imperio Inca. Unas ruinas que desafían toda explicación. Una ciudad impresionante y desconcertante a la vez. Los incas, a diferencia de los romanos, construyeron esta obra maestra sin la ayuda de ruedas o herramientas de acero. Y las piedras se mantienen en su sitio debido a su tallado perfecto y colocación sin cemento alguno. ¿Cómo subieron todas estas rocas a esta altura? Además, estas construcciones han resistido numerosos terremotos. Como los incas no tenían un idioma escrito, nunca se supo cuál era el propósito exacto de este lugar. Poniendo a lado su naturaleza enigmática, Machu Picchu todavía se mantiene como uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. En 1983, la UNESCO declaró Machu Picchu como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Machu Picchu también es una de las siete maravillas del mundo. Es el testamento del poder y la ingeniería de uno de los imperios más grandes de América. Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu